Cataliza, si no jueves conmigo Yo voy a llorar Me voy a desmayar Y voy a juegar Porque yo te quiero Yo muy bonito Tú eres mi casita linda Marquill, eres de la bulla Oye, tú mejor Tú sabes que yo no estoy cantando, Cataliza Pero Marquill, eres de la cabeza, de la bulla Tú ni sabes ni cantar Yo te dijo antes que yo no sepe cantar Ajá, no sé, no, tú lo que pareces una chiva Verreando Si es que te envidiaste porque yo siempre cantais tú Ya, yo se me cantais que tú ¿Por qué no? Siempre dame la guitarra para que tú veas Toma, canta Para que siga con la bulla Ay, mi guitarita Vas a seguir con la bulla ¿Y por qué no me gustan de mi guitarita? Porque me doy el timpano de la bulla que tú estás haciendo ¿Por qué me metí la guitarra? Yo te la busco, pero si te va de aquí Está bien, yo espero Toma Me la guarde porque te guarde conmigo Saca vas a ir tú Parece loco El virus es un enemigo para siempre No me hable si me cuente, haría buen fuego ¿A mí qué me importa? Cualquiera Cualquiera le da con la guitarra en el cálculo de aquí Ya me voy a hacer el gato, ya voy a seguir cantando Ay, cantación Por favor, vuelve conmigo mi amor Ya voy bien loco este con la bulla, yo me voy Pero yo canto lindo Ay, esta bachata Tela de lindo mi amor Tú eres mi inspiración, tú eres mi corazón Espera, espérate, ¿qué es ese mango chamonil? Yo le voy a buscar Este marido ya me tiene rato Pero espérate, te dejo la guitarra sola, tú verás lo que le voy a hacer Ya si fue, se la abrió Este mango está bueno Pero espérate Ay, mi guitarra Se jodió, maitil Altyazı M.A. Gracias por ver el video.